Según el gobierno, las primeras acciones emergentes como la vacunación generaron por respuesta el incremento de empleos en el país. Así lo explica el ministro del Trabajo, Patricio Donoso. Hemos generado en estos pocos meses 201 mil plazas de trabajo y empleo con afiliación a la seguridad social. La meta final es de 2 millones nuevos de empleos en los cuatro años de gobierno. Esto lo confirman también las cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según la directora de afiliación, desde mayo ha existido un incremento sostenido constante que representa el 2%. Desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, nosotros hacemos cortes en cada fin de mes. Aproximadamente son unos 50 mil trabajadores adicionales. En casi todos, sobre todo los productivos, agrícola, industrial, comercial y servicios. El exitoso proceso de vacunación dio alas a que en efecto se reactive la economía. De acuerdo con el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Riva de Neira, desde el sector privado han sentido también la recuperación, aunque dice que todavía queda mucho por hacer. Se siente un nuevo ambiente en el país, es decir, un ambiente pro-Ecuador con la intención de generar nuevos trabajos y nuevas inversiones y sacar adelante la economía del Ecuador. Yo creo que todos los empresarios y todos los ecuatorianos están inmersos en ese aspecto. Las cifras de afiliados en modalidad bajo relación de dependencia, según la directora, reflejan una recuperación que se espera se mantenga tomando medidas necesarias, según Felipe Riva de Neira, en la parte normativa. A la fecha somos 3 millones 650 mil afiliados aproximadamente. De esta cifra, el 67% de afiliados pertenecen a la modalidad bajo relación de dependencia. El Código de Trabajo Actual no genera los resortes, no genera los oxígenos suficientes para buscar una incorporación de los nuevos negocios del futuro. Con la nueva propuesta de reformas laborales que acoge cambios pedidos por la opinión pública, esperan seguir incrementando el número de empleos adecuados. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.